Buenas tardes, estimados participantes, a nombre del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado les damos la bienvenida a este webinar. Mi nombre es Yanira Yu y el día de hoy estaré a cargo del tema expediente de contratación. Cabe indicar que el OCE a través de la Subdirección de Desarrollo de Capacidades está realizando estos eventos utilizando estos medios tecnológicos en aras de fortalecer las capacidades de todos aquellos operadores de la norma de contrataciones. Más aún en estos momentos que el Estado requiere nuestra mayor eficiencia y eficacia en el gasto público y sobre todo ante los constantes cambios normativos. Ciertamente el día de hoy se ha publicado el Decreto Supremo 168 que nos da algunos alcances y a través del cual se está modificando también algunos artículos de la norma de contrataciones. En ese sentido, la capacitación constante es un reto nuestro y estamos listos para iniciar. Sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio al tema precisando que vamos a tener dos momentos. Un primer momento es la exposición o desarrollo del tema en sí y un segundo momento referido a las consultas que ya estamos recibiendo a través de este webinar en vivo. Bien, demos inicio al tema entonces, expediente de contratación. ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy o cuál es el objetivo de nuestro webinar del día de hoy? Conocer específicamente qué es el expediente de contratación, quién lo custodia y cautela, cuál es su importancia, cuál es el contenido y quién lo aprueba. Vamos a empezar con este concepto básico o ubicarnos un poco desde cuándo se da o qué enmarca el expediente de contratación y empezamos con esta pregunta. ¿Cómo realizan las entidades las compras de sus bienes, la contratación de sus servicios y la ejecución de la obra? Según nuestra norma de contrataciones, estas compras se realizan a través de tres fases claramente definidas. La primera fase, como bien es sabido, es la planificación y actuaciones preparatorias, donde específicamente en la primera parte, que es la planificación, establecemos después de formular el POI, cuál es el contenido de nuestro PAC y ya en las actuaciones preparatorias es el momento en el que se apertura este expediente de contratación, se define el requerimiento y se establecen las reglas del proceso y del contrato. La segunda fase de este proceso de contratación pública es la fase de selección y momento importante y fundamental porque es el momento en el que se va a seleccionar al proveedor con el que finalmente la entidad va a contratar. Y la tercera fase es la ejecución contractual, momento en el que ya vamos a ejecutar el contrato. Entonces, durante todo el desarrollo de este proceso se van a generar una serie de actuaciones, se van a generar una serie de documentos que van a justificar la contratación que las entidades están desarrollando. Consecuentemente, el expediente de contratación va a contener todo lo que se desarrolla en el proceso de contratación. En ese sentido, nos lleva a un poco conceptualizar qué es el expediente de contratación. No es más que el conjunto de actuaciones y documentos que van a respaldar y justificar la contratación efectuada por la entidad, la contratación de aquel bien, de aquel servicio o ejecución de obra que necesiten para alcanzar alguna finalidad pública. Y es ahí que resalta su importancia. ¿Por qué? Porque todas las actuaciones que se den dentro de cada una de las fases del proceso de contratación pública, estamos hablando actuaciones preparatorias, fase selectiva o ejecución contractual, van a generar documentación que se van a tener que ordenar y archivar y preservar. ¿Para qué? Para que sirvan como respaldo de lo que nosotros como entidad pública estamos haciendo. En ese sentido, si viniera un órgano de control, ministerio público nos solicitara información de cómo estamos, de cómo hemos desarrollado como entidad una determinada compra, lo que nos va a requerir es el expediente de contratación. Y el expediente de contratación vamos a ver que contiene todos los actos que se ven en todas estas fases. Una pregunta muy importante y es preciso indicar quién cautela, quién custodia el expediente de contratación. Tenemos, bien es sabido que en todo el proceso de contratación pública tenemos varios actores, ¿verdad? Tenemos al titular de la entidad, al OEC, al área usuaria, al comité de selección. Sin embargo, el que va a tener la responsabilidad de custodiar principalmente el expediente de contratación es el órgano encargado de las contrataciones, el famoso OEC. Esta área de la entidad o este órgano de la entidad es el que tiene a cargo la responsabilidad principal de custodiar el expediente de contratación. De buscar que este expediente de contratación esté siempre completo, de buscar que el expediente de contratación contenga toda la información de manera ordenada y archivar por todos los actuados que se vayan desarrollando, que se vayan emitiendo en las diferentes etapas del proceso de contratación pública, en esas tres fases. Sin embargo, tenemos al comité de selección que temporalmente, temporalmente también va a tener la responsabilidad de custodiar y cautelar este expediente de contratación. Vamos a ver más adelante en qué momentos este comité de selección tiene la responsabilidad temporal de custodiar y cautelar este expediente de contratación. Otras dependencias también tienen responsabilidad. Claro que sí, dado que la responsabilidad del OEC es mantener, como dije en un momento, completo que este expediente de contratación contenga todas las actuaciones de todas las fases del proceso de contratación, van a ver otras dependencias que también van a tener la custodia de otros tipos de documentos. Llámese, por ejemplo, en la etapa de arbitraje. ¿Quién está a cargo de la etapa de arbitraje? Procuraduría de una entidad. En este caso, desde la interposición de demanda hasta la emisión del laudo, esta documentación que esté bajo la custodia directa de Procuraduría también tiene que ser remitida al OEC para que éste lo vaya archivando y ordenando. La idea principal que debemos tener nosotros como operadores de la norma es que el expediente de contratación tiene que estar completo y estos son todos y cada uno de los órganos quienes tienen la responsabilidad de cautelar y de mantener esta premisa que estamos explicando. Ahora bien, ¿cuál es el contenido del expediente de contratación? Y acá hay que hacer una precisión. ¿Por qué? Porque el expediente de contratación, el contenido lo podemos ver desde un primer momento o desde un sentido estricto. ¿Qué significa este sentido estricto? Que el expediente de contratación en principio va a contener todas aquellas actuaciones que se ven en la primera fase del proceso de contratación pública, es decir, en las actuaciones preparatorias, va a contener o va a recoger toda la información necesaria para una determinada contratación hasta la aprobación del expediente de contratación. Ojo, esto se va a dar solamente en la fase de actuaciones preparatorias. Ya vamos a ir viendo más adelante qué contiene esto, qué elementos o qué actuados se dan en este primer momento. El contenido del expediente de contratación también lo podemos ver desde un sentido amplio y esto nos lleva a entender de que el expediente de contratación va a contener todos los actuados que se susciten en cada una de las fases del proceso de contratación pública, desde la formulación del requerimiento que se dan en las actuaciones preparatorias hasta la culminación del contrato que se da en la ejecución del contrato, inclusive aquellas incidencias de recursos de apelación y los medios de solución de controversias en la ejecución contractual tienen que estar contenidos en este expediente de contratación. Vamos a ver un poco el contenido en principio de esta primera parte en sentido estricto. Decíamos que el contenido en sentido estricto se da en las actuaciones preparatorias. Una vez que la entidad define su necesidad, el área usuaria tiene la responsabilidad de elaborar el requerimiento del bien, del servicio o la obra que necesiten para alcanzar una determinada finalidad pública. Es así que el área usuaria al momento de formular o elaborar su requerimiento tiene que establecer las características técnicas del bien, las especificaciones técnicas, del servicio, los términos de referencia y de la obra con el expediente técnico de la obra. A su vez, el requerimiento debe de contener las condiciones contractuales, como podría ser plazo de entrega, lugar de ejecución. Y adicionalmente, el requerimiento debe de contener los requisitos de calificación, es decir, qué condiciones se les va a exigir al proveedor. Requisitos de calificación que la norma indica podrían ser capacidad legal, capacidad técnica y profesional, experiencia del postor y solvencia económica. Aquí voy a hacer una precisión y lo que les decía en la introducción. El día de hoy se ha publicado en el diario oficial del peruano el decreto supremo 168-2020, el cual ha hecho una modificación en el artículo 49 de nuestro reglamento y ha agregado el numeral 6, en el cual hace precisión respecto a los requisitos de calificación. Cuando estemos en una adjudicación simplificada para la contratación de bienes y servicios en general y se establezca como requisito de calificación experiencia del postor, solamente se debe de exigir para las MIPES y para los consorcios que en su integridad estén conformados por MIPES, experiencia, una experiencia no mayor al 25% del valor estimado. Entonces, entendemos que la reactivación de la economía después de este periodo de estado de emergencia busca darle mayor presencia a las MIPES en la reactivación de la economía, como bien lo acabo de decir. Bien, entonces hay que tener en cuenta esta modificación en la parte de requisitos de calificación. Es importante precisar que al momento de elaborar el requerimiento, el área usuaria conjuntamente con el OEC deben de verificar si el requerimiento que está elaborándose está plasmado en una ficha de homologación o se encuentra en el listado de bienes y servicios comunes o se encuentra en catálogo electrónico de acuerdo marco, ya que de ser así, el proceso continuará con ciertas variaciones. Bien, ¿qué más se debe de contener o qué más debe de incluirse en el expediente de contratación en sentido estricto? Siendo que éste ha nacido con la formulación del requerimiento. Adicionalmente debe de contener la fórmula de reajuste. Bien, si estuviéramos en un requerimiento sobre la ejecución de obra, la declaratoria de viabilidad del proyecto de inversión o la aprobación de las IOR. A su vez, si también estamos en obras y esta es bajo la modalidad de llave en mano e involucra equipamiento, el área usuaria debe de establecer las especificaciones técnicas de los equipos de este equipamiento. Bien, esa información también debe estar contenida en el expediente de contratación. En el caso de obras, adicionalmente, hay que tener en cuenta de que si el terreno va a ser entregado o la ejecución de la obra va a ser realizada en un terreno entregado parcialmente, tiene que anexarse o adjuntarse el documento que sustente esta entrega parcial del terreno. También debe de incluirse en el expediente de contratación en sentido estricto el informe técnico de evaluación de software conforme a la normativa. Asimismo, debe de incluirse el documento que apruebe el proceso de estandarización. Cuando es necesario, hagamos acá una precisión, incluir este documento de aprobación del proceso de estandarización. Sabemos que, por regla general, cuando el área usuaria formula el requerimiento, no puede establecer o precisar un tipo de marca específica o un proveedor específico o fabricante específico, salvo que previamente se haya pasado por un proceso de estandarización. En este caso, ese documento que aprueba el proceso de estandarización también debe formar parte del expediente de contratación. Toda esta información, finalmente, va a ser trasladada al órgano encargado de las contrataciones. ¿Para qué? Para que realice la indagación de mercado. Todo lo que obtenga de realizar en la indagación de mercado, como ver si existe pluralidad de postores, pluralidad de marcas, son actuaciones que también se archivan o se consignan en el expediente de contratación. También la determinación del valor estimado y el valor referencial, según corresponda, en este caso, también es consignado en el expediente de contratación. El OEC va a tener la opción, después de haber hecho su indagación de mercado, de determinar si la contratación se puede realizar por paquete, lote o tramo. En este caso, esa información también es contenida o también debe ser contenida en el expediente de contratación. Como ya tenemos el valor estimado o el valor referencial, es indispensable recurrir al área pertinente de presupuesto en áreas de que ellos puedan emitirnos el certificado de crédito presupuestario y o la previsión presupuestal. Documento indispensable para poder continuar con el proceso de contratación. Esta certificación también se incluye en el expediente de contratación en sentido estricto. Como ya tenemos la determinación del valor referencial o el valor estimado, el OEC ya puede determinar cuál es el procedimiento de selección a realizar. Asimismo, el área usuaria va a tener que establecernos el sistema de contratación a realizar, si es a suma alzada, precios unitarios, tarifas, entre otros, y la modalidad de contratación, si es que ésta se va a dar a llave en mano o concurso oferta. Finalmente, tenemos que incluir el resumen ejecutivo cuando corresponda. Eso significa si estamos dependiendo del objeto de la contratación, si el objeto es un bien o un servicio. Todos estos documentos son los necesarios para finalmente proceder a trasladar esta información al área pertinente para que pueda hacer su aprobación. En este sentido, el OEC responsable de remitir el expediente de contratación al titular o al funcionario competente para que pueda hacer la aprobación de este expediente de contratación. Cuando nosotros nos preguntan, ¿quién aprueba el expediente de contratación? Tenemos que pensar de que nos están hablando del expediente de contratación en sentido estricto, aquel que nace desde la formulación del requerimiento y contiene todos los actuados que hemos explicado. Hasta este momento, es lo que evalúa el titular o funcionario para que proceda a la aprobación con la emisión del documento respectivo. Luego de esto, como nos encontramos todavía en actuaciones preparatorias, el titular o el funcionario también tiene que emitir el documento respectivo en aras de que se siga con las actuaciones preparatorias y sea el comité de selección o el mismo OEC quien se encargue de la elaboración de los documentos del procedimiento. Aquí también debo hacer precisión que el decreto supremo 168 publicado el día de hoy ha hecho una precisión respecto de quiénes están a cargo, quiénes van a estar a cargo de estas actuaciones. Y ha precisado de que en el caso de licitaciones públicas, concursos públicos y selección de consultores individuales, se debe designar a un comité de selección. Por otro lado, si nos encontramos ante una subasta inversa electrónica o una adjudicación simplificada, ojo, y aquí viene la variación, porque ya no discrimina ni indica adjudicación simplificada para bienes, servicios u obras. No, simplemente la modificación está en el sentido de que todas las adjudicaciones simplificadas pueden ser encargadas al mismo OEC para que continúe con los pasos siguientes del proceso de contratación pública. Hay que tener en cuenta ello para evaluar las modificaciones. Hasta ahí, señores, vimos el contenido del expediente en sentido estricto. Ahora vamos a ver el contenido del expediente de contratación en sentido amplio. Aún nos encontramos en las actuaciones preparatorias. Todavía no han concluido las actuaciones preparatorias. Se ha designado al comité de selección los documentos de la designación, la notificación de la designación, la recepción del expediente de designación que a cargo del presidente del comité de selección, el acta de instalación del comité, son documentos que también deben de incluirse al expediente ya de contratación, pero en sentido amplio. De acuerdo a lo establecido en el artículo 44 del reglamento de la ley de contrataciones. Luego de ello, se pasará a la elaboración de las bases. El comité de selección va a elaborar las bases y para esto el documento que de alguna manera sustenta o respalda esta fase es el acta de elaboración de bases, la solicitud cuando se requiera algún apoyo a alguna área de la entidad. También el sustento va a ser esta solicitud de apoyo que se emita. Una vez elaboradas las bases, viene ya la aprobación de las mismas. El comité de selección trasladará el expediente de contratación conjuntamente con las bases otra vez al titular o al funcionario competente para que haga la evaluación de estas. En este caso, el sustento va a ser la solicitud de aprobación. Una vez que se dé eso, vamos a tener ya las bases aprobadas, bien, las cuales tienen que estar suscritas en cada una de sus hojas por los representantes, por los miembros del comité de selección y en este caso también tiene que anexarse el documento que aprueba las bases. Ahora, pasamos a la fase de selección. ¿Cuáles son los actuados o documentos que se van a generar en la fase selectiva? La fase de selección empieza con la convocatoria. En ese sentido, el documento que necesitamos como respaldo para demostrar que se realizó la convocatoria es la ficha de la convocatoria que la vamos a obtener del SEACI. La siguiente etapa de la fase selectiva es el registro de participantes. ¿Qué documento me sustenta que se llevó a cabo esta etapa? Es el listado que voy a obtener del SEACI, del registro de participantes. Este documento también lo anexo, lo archivo, lo ordeno en mi expediente de contratación. Las consultas y observaciones que se puedan generar, generar el total de estas, la remisión y la respuesta que hagan las áreas pertinentes respecto a las consultas y observaciones formuladas. Si la consulta y observación está referida al requerimiento, le trasladaré esa consulta a la área usuaria. El documento que sustente el traslado de esta consulta y la respuesta que me haga la área usuaria, también tiene que estar contenida en el expediente de contratación. Porque, digamos, en el supuesto de que se acoja la observación formulada, como comité de selección, yo voy a modificar las bases al momento de integrarlas. ¿Cuál va a ser mi sustento más adelante para yo poder haber modificado las bases? Justamente es esta respuesta que el área usuaria en su momento emitió. Por eso es la importancia de que todos los actuados se encuentren en esta. ¿Qué más vamos a incluir en el expediente de contratación? El acta de absolución, el formato del pliego de absolución de consultas y observaciones. Y aquí es algo muy importante y hay que tener en cuenta. Es muy posible que como consecuencia de la modificación del requerimiento dadas por las consultas y observaciones formuladas y ésta genere variación en el valor estimado o valor referencial, tenemos que aprobar nuevamente el expediente de contratación. Pero, ojo, hay que tener en cuenta ello que si la modificación al requerimiento como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas genera variación en el valor referencial o el valor estimado inicialmente obtenido, tenemos que realizar una nueva aprobación del expediente de contratación. Luego de eso pasamos a la integración de bases ¿Qué me va a respaldar o qué me va a demostrar que se realizó la integración de bases? El acta de integración y evidentemente las mismas bases integradas. Ahora, una pregunta recurrente también era ¿Qué pasa si yo no tengo modificaciones a mis bases? Si nadie me consultó, nadie me observó. ¿Es necesario igual adjuntar las bases integradas? Sí, sí es necesario. En el caso de licitaciones públicas y concursos públicos en la fase selectiva se da la opción de que si tu participante no te encuentras de acuerdo con la absolución de consulta u observaciones y la integración de bases puedas pedir la elevación del pliego de absolución de consultas y observaciones ante el OCE para que pueda emitir su pronunciamiento. De haberse dado esta situación la entidad tiene que anexar o en este caso a cargo del comité de selección tiene que anexar la solicitud de elevación dentro del expediente de contratación. Asimismo, tiene que anexar en este mismo expediente de contratación el documento que acredita la remisión al OCE de toda la documentación requerida para la emisión del pronunciamiento. El OCE va a emitir su pronunciamiento y va a hacer la integración definitiva. Estos dos documentos también tienen que estar contenidos en el expediente de contratación. El pronunciamiento del OCE y las bases definitivas tienen que estar contenidos. Ahora, si como consecuencia de pronunciamiento emitido por el OCE se tiene que modificar el requerimiento y este requerimiento nuevamente incide en el valor referencial o valor estimado tenemos que volver a aprobar nuevamente el expediente de contratación. Seguimos en la fase selectiva o en la fase de selección y una vez integrada definitivamente las bases ya los participantes van a tener la opción de presentar sus ofertas. Ahora, acá hay un tema. Desde junio del año pasado y siguiendo la tendencia de que las contrataciones en su momento en su integridad sean todas electrónicamente o virtualmente él se hace, ha habilitado la forma de poder que los postores presenten sus ofertas de manera electrónica. Bien. Y acá viene la pregunta. Ahora, ¿qué pasa si hoy por hoy la presentación de las ofertas es de manera electrónica? ¿Cómo yo voy a mantener mi expediente de contratación o qué voy a hacer con mi expediente de contratación? Como vimos en su momento, es responsabilidad en principio del OEC de cautelar y custodiar el expediente de contratación. Principalmente él es el responsable. pero temporalmente, justamente en esta fase de la selección, desde el momento en el que se le designa al comité de selección, se le entrega el expediente, él asume esta responsabilidad temporal de elaborar las bases y de llevar a cabo toda la fase selectiva. También tiene la responsabilidad el comité de selección de que el expediente de contratación se mantenga completo. En ese sentido, ya será una decisión de gestión de ver si procedemos a imprimir las ofertas que se cuelguen, que se presenten a través del SEACE o si utilizamos algún medio electrónico virtual para descargar las ofertas y anexarlas como parte del expediente de contratación. ¿Qué es lo que quiero indicar acá, señores? De que el expediente de contratación tiene que ser tangible materialmente, tiene que estar completo materialmente para que cuando en su momento se nos pida cómo sustentar una determinada compra, en este expediente de contratación tengamos toda la información que la norma nos indica y no tener ninguna contingencia posterior. Bien. Luego de la presentación de ofertas en la fase selectiva, va a venir la admisión, la evaluación y la calificación de las ofertas. Las actas que el comité de selección emita, los cuadros de la admisión, la evaluación y calificación de las ofertas y sirvan como sustento de la decisión que ellos están tomando, evidentemente son documentos necesarios e indispensables que tienen que estar anexados en el expediente de contratación. Puede darse el caso de que el comité de selección haya solicitado la subsanación de las ofertas. En ese sentido, la notificación que se le haga al postor para que haga la subsanación y los documentos de subsanación presentados por este postor subsanando la observación formulada también tienen que estar contenidos en el expediente de contratación. Vamos a llegar al momento del otorgamiento de la buena pro. Como demuestro que estoy otorgando la buena pro, mediante la elaboración de un acta, eso es lo que me respalda, también contenida en el expediente de contratación. Ahora, la norma ha establecido un mecanismo en caso los postores no se encontraras de acuerdo con lo resuelto, lo dispuesto por comité de selección durante la fase selectiva, poder interponer un recurso de apelación. El artículo 42 ha hecho precisión al respecto y lo que nos dice es todos los documentos que se den en el proceso de contratación pública, incluso los que se ven como consecuencia de la interposición del recurso de apelación, también tienen que estar contenidos en el expediente de contratación. Desde la interposición del recurso de apelación hasta la resolución que expida, ya sea tribunal de contrataciones o el titular de la entidad, dependiendo de la competencia, tiene que contenerse en el expediente de contratación. Finalmente, llegaremos al consentimiento de la buena pro. la publicación de este consentimiento también tiene que anexarse como respaldo de este acto, bien, en el expediente de contratación y es en este momento en que podríamos decir que termina la fase o la labor del comité de selección y es ya remitido otra vez el expediente de contratación al OEC. Termina la responsabilidad temporal del comité de selección de custodiar y cautelar el expediente de contratación y otra vez, OEC, te devuelvo el expediente de contratación para que tú sigas continuando con el proceso de contratación con los pasos o fases siguientes. Ahora, ciertamente puede darse el caso o puede darse algunos supuestos de que el proceso quede desierto, bien, de que la fase selectiva el proceso quede desierto. ¿Qué es lo que se va a realizar? Hay una situación en la que sí, ciertamente se va a tener que aprobar nuevamente el expediente de contratación siempre y cuando el comité de selección o el órgano a cargo del procedimiento elabore un informe en la cual diga que el requerimiento corresponde ser ajustado, bien, solo en este supuesto, solo en este supuesto se tendrá que aprobar nuevamente el expediente de contratación. Entonces, hay que tener en cuenta que cuál es la implicancia de que un proceso de selección quede desierto, porque siempre nos queda de la duda, ¿no? Si mi proceso queda desierto, tengo que nuevamente aprobar mi expediente de contratación en sentido estricto, que si no los ajustes preparatorios, no necesariamente, salvo que el comité o el OEC, el órgano a cargo del procedimiento de selección, determine que hay que ajustar el requerimiento, ahí sí tendremos que aprobar un nuevo expediente de contratación. ¿Qué otra situación se puede dar en la fase selectiva? El no perfeccionamiento del contrato. En este caso, el OEC elaborará un acta y un informe expresando o fundamentando las razones por las que no se llega a perfeccionar el contrato y esta documentación también tiene que estar contenida dentro del expediente de contratación. Lo ideal es que finalmente lleguemos a perfeccionar el contrato. En este caso, el cargo de notificación y toda la documentación respectiva para el perfeccionamiento del contrato establecido en el reglamento es parte también del expediente de contratación, todos los documentos que tiene que presentar el postor ganador de la buena pro como parte del expediente de contratación. Ahora, puede también suceder que tengamos que llamar al postor que ocupó el segundo lugar, bien, porque no se llegó a suscribir ese cargo de notificación, también hay que adjuntarlo en el expediente de contratación. Estos son todos los actuados que tenemos que incluir en el expediente de contratación en sentido, hablando en sentido amplio. ahora nos vamos al contenido del expediente de contratación en la fase o en la etapa de ejecución contractual. la ejecución contractual ya se inicia con la ejecución propiamente del contrato, qué cosa contiene el contrato, de acuerdo al artículo 138, el mismo documento, la oferta ganadora, entre otros, tienen que también anexarse como parte del expediente de contratación. de haberse determinado la presentación de adelantos, la solicitud de estos adelantos y las entregas y las amortizaciones que se vayan dando también es información que debe de contenerse o incluirse en el expediente de contratación. de haberse establecido la subcontratación, la solicitud y la aprobación de la subcontratación también tiene que incluirse en el expediente de contratación. Como ustedes ven, todos estos son medios de prueba, medios de respaldo a lo que estamos haciendo en todo el proceso de contratación pública. Si te dicen, oye, ¿por qué subcontrataste? ¿Por qué se procedió en la subcontratación en este proceso? Porque hubo una solicitud y acá está la aprobación de la subcontratación. En el contrato, sabemos que el contrato una vez suscrito a partir del día siguiente va a darse la ejecución del mismo, luego se viene la recepción, la conformidad y el pago, pero puede darse el caso de que en el contrato vayamos a tener situaciones a que nos lleven a modificar el contrato. El artículo 34 de la ley establece en qué caso podemos modificar el contrato y podemos tener adicionales, reducciones, ampliaciones, entre otros, ¿bien? Para alcanzar la finalidad misma del contrato. En ese sentido, todos los documentos que de alguna manera respalden esta decisión de aprobación de la adicional, aprobación de la reducción, la resolución de aprobación de la ampliación de plazo, entre otros, son documentos que también tienen que estar contenidos como prueba, como respaldo al acto mismo dentro del expediente de contratación. Vamos a llegar luego de la ejecución a la recepción y la conformidad de la prestación de la ejecución del contrato. se incluirá en el expediente de contratación el acta o el documento de recepción y finalmente los informes de conformidad. Luego de ello va a venir el pago. Aquí nuevamente nos vamos a la modificación que se ha dado el día de hoy mediante decreto supremo 168 2020-F en la cual ha hecho una precisión respecto del pago. Evidentemente sin que nos encontramos en bienes servicios que el plazo para efectuar el pago ahora es de 10 días después de efectuada la conformidad ya no de 15 días. Así que hay que tener también en cuenta este cambio normativo. En la ejecución contractual pueden darse situaciones que de alguna manera la norma ha establecido salidas. ¿Qué pasa si en la etapa de ejecución contractual el contratista incumple con la prestación? La norma ha precisado que en este caso se le va a aplicar penalidades. Tenemos las penalidades por moras y otro tipo de penalidades. El cálculo de estas penalidades y el documento en el cual se plasme este cálculo también tiene que estar incluido en el expediente de contratación. Si persiste en el incumplimiento el contratista vamos a llegar finalmente a una situación de resolución de contrato conforme al artículo 165. El acto o documento que a través del cual se dé esta resolución de contrato también tiene que contenerse como parte del expediente de contratación. en esta parte del proceso mismo que estamos en la ejecución contractual. Podría darse también que nos encontremos ante una nulidad de contrato de acuerdo al artículo 144 de nuestro reglamento siguiendo ese procedimiento y al declararse la nulidad de contrato el documento o el acto que declare la nulidad del contrato también tiene que contenerse en este expediente de contratación. en la etapa de ejecución contractual en el caso de las contrataciones públicas el legislador establecido que es de suscitarse alguna controversia en esta fase de contratación la forma de solucionar esta controversia entre el contratista y la entidad es aplicando los medios alternativos de solución de controversias como son la conciliación el arbitraje y la junta de resolución de disputas en ese sentido y en atención del artículo 42 del reglamento también los documentos que se generen o los actuados que se susciten en esta en este momento o como consecuencia de la conciliación arbitraje o junta resolución de disputas también tiene que ser parte o tiene que incluirse y anexarse o archivarse en este expediente de contratación si nos encontramos en una conciliación desde la invitación a conciliar hasta el acta de conciliación se tiene que incluir en el expediente de contratación y aquí es donde viene caso específico de la participación de otras dependencias el OEC lo que va a hacer acá es requerir a las otras áreas la copia de estos actuados de estos documentos para mantener el expediente de contratación completo si llegamos al arbitraje también los documentos que se generen o que se se ven en esta etapa de solución de controversias como es el arbitraje desde la solicitud de inicio del arbitraje presentado por alguna de las partes hasta la emisión del laudo arbitral son documentos que también tienen que anexarse en el expediente de contratación lo mismo o lo dicho el OEC requerirá al área pertinente en este caso procuraduría alcánzame una copia de esos actuados para yo mantener o seguir archivando y ordenando mi expediente de contratación en aras de tenerlo completo los documentos las decisiones que se generen en una junta de resolución de disputas también son documentos indispensables que se deben de contener en el expediente de contratación en ese sentido como vemos todos los actuados que se van dando todos los actos que se van dando en las diferentes fases del proceso del proceso de contratación pública tienen un sustento y este sustento se materializa se plasma en un documento y este es el que tiene que ir dentro de este expediente de contratación esa es la importancia de mantener un expediente de contratación completo no por partes no solamente el expediente de contratación debe de contener los actos que los documentos que contienen o que se dan en los actos preparatorios o los documentos que se emiten en la fase selectiva o los documentos que se dan o se generan en la fase de ejecución contractual el expediente de contratación lo vuelvo a decir incluye todos los documentos o actuados que se dan en todas las fases y ya vemos la importancia ¿por qué? porque ese es mi sustento como si yo soy OEC sustento porque realicé esa actuación si soy comité ahí está mi sustento porque realicé esa actuación si soy de alguna manera procuradoría también voy a pedir una copia del expediente de contratación para hacer mi defensa de manera adecuada ¿verdad? al momento de una consideración o un arbitraje o si llego a una suerte de resolución de contrato o nulidad de contrato tengo que tener un expediente de contratación completo para poder tener una o tomar una decisión de acuerdo a ley y finalmente si viene algún órgano de control o alguna fiscalización posterior la idea es que entreguemos todo el expediente de contratación el cual respalda lo que yo estoy haciendo respalda la ejecución de un gasto respalda mi actuación como OEC o en su momento como comité de selección eso es la razón de ser o la importancia de este expediente de contratación o del concepto expediente de contratación ahora es importante tener en cuenta que estamos viviendo una coyuntura ¿verdad? desde el 16 de marzo del presente año entramos a una situación un estado de emergencia el cual bueno ya de alguna manera concluye este fin de mes bien en algunas en algunas regiones se mantiene sin embargo por este estado de emergencia se dio una situación bastante particular o afectó este estado de emergencia a las contrataciones específicamente afectó a los procesos que estaban en curso a los procesos que ya estaban en etapa de ejecución vamos a hablar del 103 que específicamente hace alusión a aquellos procesos de contratación que se encontraban en la fase selectiva y que tuvieron que ser suspendidos que tuvieron que ser suspendidos por la situación de emergencia sin embargo a partir de la quincena de mayo en el cual se publica este decreto este decreto supremo el 103 y mediante resolución número 6 emitida por la DGA se indica o se dice que reactívese los procesos de selección que se habían paralizado inicialmente en ese sentido es importante tener en cuenta esto porque los documentos que se van a suscitar con esta reactivación también forman parto también van a tener que contenerse o archivarse en el expediente de contratación en ese sentido si tu proceso se quedó en una etapa en la etapa de formulación de consultas y observaciones la entidad va a tener que publicar un nuevo requerimiento en ese sentido este nuevo requerimiento que va a incluir probablemente los nuevos protocolos sanitarios va a tener que incluirse en el expediente de contratación ¿bien? un segundo supuesto si tu proceso de selección ojo estamos hablando del proceso de selección se quedó en la absolución de consultas y observaciones e integración de bases la entidad debe de publicar el nuevo requerimiento incluyendo los nuevos protocolos sanitarios conjuntamente con las bases integradas indicando que las ofertas que se presenten deben considerar el nuevo requerimiento igualmente se debe de incluir en el expediente de contratación este nuevo requerimiento con estos nuevos protocolos si tu proceso de selección estaba en emisión de pronunciamiento ¿bien? lo que va a ser el OCE es requerir a la entidad la adecuación de este requerimiento conforme a los protocolos sanitarios toda esta información también tiene que estar contenida en tu expediente de contratación esta nueva adecuación de los requerimientos es indispensable que se incluyan como tal en el expediente de contratación finalmente si se ha publicado ya tus bases integradas y el procedimiento de selección se encuentra en una etapa posterior todas las acusaciones posteriores se tienen por no realizadas debiéndose efectuar una nueva integración de bases con el nuevo requerimiento y debe de reiniciarse el procedimiento de selección como vemos lo que básicamente nos dice el 103 es que si nos encontramos en alguna de estos momentos de la fase selectiva es indispensable adecuar nuestro requerimiento si es indispensable hacer ello bien este nuevo requerimiento adecuado tenemos que incluirlo en el expediente de contratación una pregunta que se realizó en su momento era la siguiente en ese sentido si yo tengo que adecuar mi requerimiento incluirle estos nuevos protocolos generará o a partir de ello se tendrá que aprobar nuevamente el expediente de contratación y la pregunta es depende la respuesta es perdón depende en caso la adecuación de estos requerimientos genere el incremento del valor estimado o el valor referencial si se va a tener que aprobar nuevamente el expediente de contratación ¿por qué? porque sabemos que el incremento del valor estimado o el valor referencial va a exigir que exista una nueva certificación presupuestal en ese sentido es la necesidad de tener que aprobar nuevamente el expediente de contratación sin embargo si la adecuación del requerimiento con los nuevos protocolos sanitarios no genera incremento en ese sentido no será necesaria la nueva aprobación del expediente de contratación y continuaremos con el desarrollo de la fase selectiva bien entonces a modo de conclusiones vamos cerrando ideas o vamos dejando algunas ideas fuerza precisando que en primer lugar el expediente de contratación es el conjunto de actuaciones y o documentos que respaldan y justifican toda la contratación todas las fases del proceso de contratación pública como segunda idea en sentido estricto el expediente de contratación contiene la información necesaria para la contratación de un determinado objeto y en sentido amplio el expediente de contratación contiene toda la información que se genere o se suscite en cada una de las fases del proceso de contratación pública quien custodia el expediente de contratación principalmente la custodia recae en el OEC sin embargo hay una custodia temporal a cargo del comité de selección finalmente el titular o funcionario competente es quien va a hacer la aprobación del expediente de contratación en sentido estricto eso ya lo vimos que se da en la fase de actos preparatorios y solo se va a requerir una nueva aprobación del expediente de contratación en los siguientes casos si es que se ha modificado el requerimiento y este incide en el valor referencial o valor estimado como consecuencia de las consultas y observaciones o la declaratoria de desierto ahí vamos a tener que efectuar una nueva aprobación del expediente de contratación como lo dije en un momento la tendencia es que en algún momento el proceso de contratación de manera integral sea virtual sea electrónico estamos hacia ese camino casi la fase selectiva por no decirlo a un 100% es de manera electrónica bien entonces la tercera disposición decimotercera disposición complementaria final de nuestro reglamento de contrataciones establece que el OCE mediante directiva desarrollará progresivamente el expediente de contratación digital así como las herramientas informáticas que permitirán su operatividad también esta normativa esta disposición transitoria final hizo mención a que se va a implementar el cuaderno de obra digital el cuaderno de obra digital ya tenemos implementado bien inclusive la directiva ahora solamente estaríamos esperando que se implemente el expediente de contratación digital y en este sentido ya quizás no tendríamos la preocupación o la problemática de ver qué hacer si es que tengo mis ofertas en la plataforma del SEACE cómo hago las descargo o no las descargo entonces estaremos esperando cómo es que se implementa este expediente de contratación digital y definitivamente pues que sea de un mejor uso de un mejor manejo y buscando sobre todo la intangibilidad de estos documentos porque muchas veces pasa de que o el expediente de contratación se perdió o el expediente de contratación está incompleto y esa es la problemática que se suscita en diferentes entidades justamente por eso el OCE toma a bien tocar este tema de expediente de contratación en aras de fortalecer este conocimiento de decir la importancia del expediente de contratación vemos muchas situaciones en las cuales las entidades no tienen el expediente de contratación completo o realizan toda su contratación y luego al final recién están en una suerte de regularización formando su expediente de contratación hecho que no debe suceder así vemos que el expediente de contratación se va formando de manera continuada y de manera secuencial en la medida que el proceso de contratación misma va avanzando fase a fase paso a paso se van generando documentos bien documentos que tienen que ir que son sustento y son respaldo de cada decisión que yo voy tomando bien entonces esta es la razón por la que debemos de tener siempre el expediente de contratación como un elemento principal en el proceso de contratación pública como un elemento de respaldo como lo voy a decir como justificación de lo que yo estoy haciendo dicho esto señores recordar que contrataciones eficientes y transparentes es bienestar para todos nosotros más aún en esta en este momento en el que el estado la población requiere de nosotros para salir de la situación tan compleja y complicada en la que nos encontramos dicho esto hemos concluido con esta primera parte de las de las este de la exposición o desarrollo del 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 webinar y vamos a pasar a al desarrollo de las de las preguntas bien estoy revisando aquí algunas preguntas que nos están enviando por el facebook de del oce agradecemos nuevamente la participación de cada uno de ustedes y a los que están elaborando sus consultas vamos viendo a ver patricio de lima nos pregunta y nos consulta es posible acceder al contenido del expediente técnico a través de la ley de acceso a la información pública es posible durante el proceso o es posible hacer esto durante el proceso de selección a ver estamos hablando de expediente técnico hay que hacer la precisión de que en principio el expediente técnico actualmente es colgado en la plataforma del CEASE en ese sentido todos podríamos tener acceso de manera pública al expediente técnico sin perjuicio de ello si eres participante o eres postor en aplicación del artículo 61 de nuestro reglamento que está referido al acceso a la información tú podrías solicitar este expediente técnico ahora si eres ciudadano no eres ni participante ni postor también puedes hacerlo aplicando la ley de transparencia bien Daniela de Lima nos consulta ¿quiénes pueden hacer el expediente de contratación? como hemos visto el expediente de contratación se va formando en las diferentes fases del proceso de contratación pública el expediente de contratación nace con la formulación del requerimiento el cual se da en la primera fase del proceso de contratación pública que son las actuaciones preparatorias en esta primera parte la custodia está a cargo del OEC luego después de la aprobación de este expediente de contratación en sentido estricto la custodia está a cargo del comité de selección y durante la fase selectiva también está a cargo del comité de selección consecuentemente estos estos dos órganos van formando el expediente de contratación en la medida de que se va ejecutando el proceso de contratación propiamente dicha como lo dije cada fase cada fase del proceso de contratación pública va generando documentación va generando actuados y estos actuados tienen que ir ordenándose archivándose en el expediente de contratación Adolfo de Arequipa nos consulta ¿qué documento mínimo debe tener un expediente de contratación? en realidad todos los documentos que se susciten lo vuelvo a decir en el proceso de contratación de manera integral todos los documentos que se den en cada una de las fases del proceso mismo como son las actuaciones preparatorias la fase selectiva y la parte de ejecución contractual son parte del expediente de contratación entonces importantes cada uno de ellos Esther de Lima ¿qué aspectos se deben tomar frente a nuestra realidad sanitaria? esto es muy importante y por eso se hizo mención o precisión a lo dispuesto en el decreto supremo 103 en el cual se establece cuáles son la forma de continuación de la fase selectiva de aquellos procesos de selección que fueron suspendidos en su momento hemos visto en la explicación que les hice o que desarrollamos de que dependiendo en el estado en el que te encontraste o dependiendo en qué momento se suspendió el proceso de selección van a generarse nuevos documentos específicamente se va a generar o se va a tener que adecuar el requerimiento a estos nuevos protocolos sanitarios en ese sentido el 103 ha hecho mención a el procedimiento a seguir y estos documentos que se susciten o se generen en esta reactivación de los procesos de selección tienen que necesariamente contenerse o incluirse en el expediente de contratación Randy de Huánuco nos hace una pregunta la normativa y guías para el expediente de contratación bueno entiendo que dice existen normativas o guías para armar el expediente de contratación sí Randy el OCE tiene un checklist publicado en los documentos en la puedes acceder a ellos a través de la página del del OCE en la parte de documentos guías y otros vas a encontrar un checklist referido a este expediente de contratación en la cual vas a encontrar un listado de todos aquellos documentos necesarios que deberían ser que debería contener el expediente de contratación sin perjuicio de ello ya dentro de cada entidad también se pueden elaborar directivas documentos circulares guías que nos puedan te puedan nos puedan llevar a ordenar un poco estos expedientes de contratación bien armando de lima cuánto tiempo debería tomar la elaboración de un expediente de contratación hasta su aprobación armando en realidad no podemos precisar un tiempo un tiempo específico la norma no lo precisa como lo dije el expediente de contratación se va formando de manera secuencial en cada una de las fases del proceso de contratación pública estuvimos hablando del expediente de contratación el contenido del expediente de contratación en sentido estricto y el contenido del expediente de contratación en sentido amplio si estamos dentro del contenido del expediente de contratación en sentido estricto desde la formulación del requerimiento hasta la aprobación del mismo como vimos se dan una serie de actuados La norma no ha establecido plazos en cuánto tiempo yo tengo que, cuánto tiempo tengo para elaborar mi requerimiento, cuánto tiempo tiene el OEC para realizar su indagación de mercado, no ha establecido plazos. En ese sentido, en la fase selectiva quizás podríamos llegar un poco a contarlos el tiempo, porque todas las fases sí tienen, si hay plazos específicos, y en la etapa de ejecución contractual, el plazo de ejecución, pero si existieran modificatorias, esas modificatorias también nos van a generar un nuevo plazo. Sin embargo, todos y cada uno de esos actuados que se vayan dando en cada una de estas fases se tienen que ir incorporando, pero no, en realidad no hay un plazo específico que se pueda decir, ¿sabes qué? Que si el expediente de contratación debe durar su formación, debe darse en 60 días. No, no es así. Que el expediente de contratación se va dando secuencialmente en la medida que vaya avanzando el proceso de contratación. Esperanza de Lima. ¿Esta realidad sanitaria es motivo de modificación de los expedientes de contratación? A ver, como estuvimos hablando del 103, el expediente de contratación, en la fase selectiva puede haberse quedado, tu fase selectiva, tu proceso puede haberse quedado en la formulación de consultas, puede haberse quedado en la absolución e integración de bases, puede haberse quedado en la emisión de pronunciamiento, o incluso puede haber llegado o incluso puede haber llegado, ha pasado la integración de bases, bien. Sin embargo, sin embargo, si es que ya no hemos llegado a una suerte de firma de contrato, es necesario ver o verificar si es necesario adecuar el requerimiento a los nuevos protocolos. Ahora, lo dijimos y lo precisamos en la diapositiva, bien. ¿Esta adecuación del requerimiento necesariamente va a generar una nueva aprobación del expediente de contratación? Y como lo precisé, dije, depende en tanto y en cuanto esta modificación del requerimiento incida o genere modificación del valor estimado o valor referencial, definitivamente que sí, que va a ser indispensable una nueva aprobación del expediente de contratación. En tanto que este nuevo valor referencial o este nuevo valor estimado va a generar una nueva certificación presupuestaria y dado ello va a ser indispensable que el titular o el funcionario competente nuevamente revise los actuados que forman parte del expediente de contratación en sentido estricto y en función a ello, de su aprobación para que se haga, para que se continúe con el proceso de contratación en las siguientes fases. En ese sentido, hay que tener en cuenta ello, si es que la modificación, más que modificación, el 103 habla del concepto adecuación. Si la adecuación del requerimiento genera modificación o incide en el valor referencial o valor estimado, sí. La respuesta es que vamos a tener que aprobar un nuevo expediente de contratación. Carlos de Cajamarca nos hace la siguiente consulta. ¿Qué pasaría si algún expediente no contara con algún documento? Muy buena pregunta, Carlos. Como estuvimos viendo, es responsabilidad del OEC principalmente mantener el expediente de contratación completo. Hablar de expediente de contratación completo significa que se encuentren todas las actuaciones que se generen o todos los documentos que se susciten en cada una de las fases del proceso de contratación pública. Incluso aquellos documentos que hayan sido generados en una apelación o que se ven en una solución de controversias como es la conciliación o el arbitraje. Esa es la responsabilidad del OEC. Ahora, existe una responsabilidad del temporal del comité de selección de también mantener, de velar porque el expediente de contratación se mantenga completo. Sí, esto es durante la fase específicamente selectiva. Tendrá que velar porque se encuentre el expediente de contratación completo. Ahora, ¿qué pasaría si faltara alguno de los actuados? Definitivamente vamos a caer en una suerte de responsabilidad funcionarial porque dado que la norma te está diciendo, oye, tú OEC eres responsable de, o tú comité de selección eres responsable de cautelar el expediente en este determinado tiempo, entonces vamos a caer en una suerte de responsabilidad funcionarial y bueno, ya se tendrá que hacer el deslinde de responsabilidades en su momento. Ahora, volvemos acá a hacerla, a reiterar, y era el cuestionamiento que a veces nos hacen personal que se encuentra en el OEC. Sí, pero yo no puedo tener en cuenta, yo no puedo, yo no tengo a cargo todos los documentos que se susciten en todo el proceso de contratación, porque si el proceso de contratación se fue a una parte, a una suerte de arbitraje, son documentos que ya no los custodio, los custodia procuraduría. Sí, pero tu responsabilidad, y la norma lo dice tal cual, tú tienes que requerir a las otras dependencias los actuados para incluirlos dentro del expediente de contratación. La responsabilidad te ha dado la norma a ti. Ahora, ¿qué pasa si tú la requieres y no te presenta, no te anexa, no te entrega? Bueno, esa ya será en su momento del deslinde de responsabilidades que tendrá que hacer el procurador. En un momento tú justificarás, yo lo requerí, por eso les digo siempre, ustedes cumplan con lo que dice la norma, cumplan con su función, tampoco vas a estar detrás, detrás, entreguenme todo, requiérele, bien, mándale un correo, un memo, un documento que sustente que tú le estás requiriendo. Es por eso que dentro de los documentos que deben de anexarse en el expediente de contratación es el requerimiento de la documentación, requiérele. Tú lo requeriste y en su momento cuando ven un órgano de control y te digo, ¿por qué el expediente no está completo? ¿Por qué falta la demanda arbitral o por qué falta el laudo arbitral? Tú dirás, como ese, yo tengo la responsabilidad principal de custodiar el expediente, sí, pero en su momento hay actuados, hay documentos que no están dentro de mi ámbito y yo, pero sin perjuicio de ello, yo lo he requerido. Sin embargo, pese al requerimiento, acá está mi memo, mi carta, mi correo electrónico, bien, lo he requerido al área pertinente y hasta la fecha no me entregó. Ok, entonces la responsabilidad la trasladas o la tendrá que asumir esta dependencia de no haber entregado los documentos requeridos de manera oportuna. Es por eso, ojo, tener en cuenta también que la responsabilidad también es para aquellas otras dependencias. El artículo 42 de nuestro reglamento así lo indica. Las otras dependencias que tienen bajo su custodia o competencia documentos relacionados a un proceso de contratación pública, tienen la obligación de remitir esa documentación al OEC en aras de qué? De que el OEC mantenga completo siempre el expediente de contratación. Denver, de la ciudad de Piura, nos pregunta, ¿el expediente de contratación se modifica por pedido expreso de los participantes o solamente puede hacer la misma entidad? A ver, Denver, muy buena pregunta. En las fases de selección, una vez que se convoca el proceso, la norma indica que se deben de publicar las bases. Se publican las bases porque justamente este es el momento en el que todos aquellos potenciales postores puedan revisar, puedan revisar las bases. Y la norma ha establecido de que tú puedes hacer las consultas y observaciones. Si es que algo no estuviera claro o si es que las bases tuvieran alguna, estuvieran incumpliendo o infringiendo alguna norma, alguna norma de contrataciones o alguna norma específica. Bien, puede darse el caso, decíamos en su momento, de que como consecuencia de esta consulta u observación formulada por un participante específico, se acoja y este acogimiento genere la modificación del requerimiento inicialmente formulado. En ese sentido, el artículo 42 hace precisión y dice, si es sí, no hay necesidad de aprobar nuevamente el expediente de contratación. Sin embargo, si como consecuencia de la modificación del requerimiento, hay incidencia o modificación en el valor estimado o valor referencial, ahí sí vamos a tener que aprobar nuevamente el expediente de contratación. ¿Por qué? Porque va a tener que emitirse una nueva certificación presupuestal y ante ello, como lo dije hace un momento, el titular o funcionario competente tendrá que validar ese hecho. Consecuentemente, depende si la modificación tiene incidencias en el valor estimado o valor referencial, puede generarse una nueva modificación del expediente de contratación. Ahora, en caso de licitaciones públicas o concursos públicos, como bien es sabido, estas consultas y observaciones pueden ser materia de elevación ante el OCE. El OCE puede emitir su pronunciamiento. Entonces, este pronunciamiento también puede traer como consecuencia la modificación del expediente, puede traer como consecuencia la modificación del requerimiento. Si esta modificación del requerimiento, seguimos en esa misma línea, incide en el valor estimado o valor referencial, también hay que modificar, hay que aprobar nuevamente el expediente de contratación. Y Saura de Tangna nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué es y qué contiene el expediente de contratación y cuál es su importancia? Y volvemos al inicio de la exposición. El expediente de contratación, estimada Isaura, no es más que el conjunto de documentos o actuados que van a respaldar la contratación de un bien, de un servicio o una obra que efectúe una entidad. Y cuál es la importancia, que justamente van a servir de respaldo o sirve de respaldo, de justificación de lo que yo estoy haciendo, del gasto que estoy efectuando. Ahora que los ojos de los órganos de control, medios de comunicación, la población están sobre lo que hacen las entidades, cómo ejecutan el gasto de las entidades, es más importante tener toda la información completa. Cada actuación que yo realice, sea OEC, comité, selección, sea titular de entidad, tiene que estar respaldado. Este respaldo se traduce o se plasma o se materializa en un documento y este documento lo anexo, lo archivo en este expediente de contratación. Cuando vienen estos terceros, llamémoslo así, yo le entrego mi expediente de contratación y le digo, ¿sabes qué? Esto es lo que sustenta mi compra. ¿Por qué compraste a este valor? No, escuchamos noticias, escuchamos denuncias, entidad tal compró a tanta, compró tal bien a tal valor, y comienza a generarse especulaciones de sobrevaloración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es ahí donde tú vas a responder justamente con tu expediente de contratación. Mira, este fue mi estudio, este fue mi innovación de mercado, estos fueron mis proveedores, esta fue mi cotización y toda esa información está contenida en el expediente de contratación. De esta manera, yo justifico mi valor estimado y es por eso que nosotros adjudicamos la buena prueba a ese precio. Este precio es lo que en su momento refleja el comportamiento del mercado y esto es lo que me justifica y me sustenta. Esta es la importancia de por qué mantener un expediente de contratación. ¿Qué pasaría si tú no tienes esa documentación? Pues definitivamente las especulaciones van a tener asidero y probablemente encuentren algún tipo de responsabilidad. Yossi, de Puno, nos hace la siguiente consulta. ¿Qué debe contener los expedientes de contratación de expedientes de contratación menores a 8 UITs y menores a 1 UIT? Yossi, hay que tener en cuenta el ámbito de aplicación de la norma de contrataciones de la ley 30.225 y su reglamento, solamente es aplicable para aquellas compras que superen las 8 UITs. Aquellas contrataciones que sean menores a 8 UITs están fuera del ámbito de aplicación de la norma. Sin perjuicio de ello, también es recomendable que dentro de tu entidad se elabore alguna directiva, alguna circular, un guía, norma interna que también indique cuál va a ser el contenido de este expediente de contratación. ¿Bien? Asimismo, hay que hacer una precisión también. En el caso de compras por acuerdo marco, sabemos que hay compras que son menores a 8 UITs. En este caso, la norma establece o las reglas de acuerdo marco establecen que igual hay que elaborar un expediente de contratación por cada compra que se realice, pero solo en el caso de compras que se encuentren o de bienes que se encuentren en acuerdo marco. Compras menores a 8 UITs por regla general fuera del ámbito de aplicación, no se aplicaría todo lo que estamos diciendo, sin perjuicio de ello, recomendación, elaboren su directiva, elaboren su circular, que tenga un documento interno que indique qué documentos debería de contener este expediente de contratación. Pero hay que hacer una excepción. En el caso de compras por acuerdo marco, ahí sí las reglas cambian, porque aún siendo una compra menor a 8 UITs, en caso de acuerdo marco, sí hay que elaborar o formar un expediente de contratación por cada compra que se efectúe. Milagros de Huánuco. ¿Qué debe contener un expediente de contratación y en qué momento se elabora? El expediente de contratación, estimada Milagros, contiene toda la información que sustenta o que respalda el proceso de contratación pública en su integridad. Ahora, si lo quieres ver en sentido estricto, como lo explicamos en su momento, contiene todas las actuaciones que se dan en los actos preparatorios hasta la aprobación del mismo. En sentido amplio, contiene todas las actuaciones y o documentación que se dan en todas las fases del proceso de contratación pública, desde la formulación del requerimiento en los actos preparatorios hasta la culminación del contrato que se da en la ejecución contractual. vuelvo a decirlo o reiterarlo porque eso sí hay que practicarlo porque mucho sucede que no es así. Incluso debe contener los documentos referidos a la apelación que se suscitase o a los documentos que se den en las conciliaciones o arbitrajes. Y bueno, por último, vamos absolviendo esta pregunta de Aldair de Apurima. ¿Cuál es el detalle más esencial en la formulación del expediente de contratación? En realidad, todos, Aldair, ¿no? Todos los documentos que se generen en el proceso de contratación de manera integral son importantes. Un documento no es menos importante que el otro. Como vimos, en los otros preparatorios se suscitan una serie de documentos desde el requerimiento, los documentos en materia de indagación de mercado, el valor estimado, la certificación presupuestal, las bases mismas del proceso. Bien. Ya en la fase selectiva tenemos la publicación de la convocatoria, las consultas y observaciones, observaciones, las absoluciones, la integración de las bases, la emisión del pronunciamiento por parte del OCE, la integración definitiva. Bien. Ahora, estos nuevos documentos, estos nuevos requerimientos adecuados de acuerdo al 103 también, ojo, ahora incluyen dentro del expediente de contratación la presentación de las ofertas, las actas de la evaluación de las ofertas hasta otorgar la buena PRO, la presentación de los documentos para la firma de contrato, ya en la ejecución contractual, el contrato mismo, si se suscita una modificación del contrato, los documentos que aprueban adicionales, los documentos que aprueban ampliaciones de plazo. Ahorita que vamos a entrar al tema de ampliación de plazo, ciertamente hemos visto, el decreto supremo 168 establece que se tiene siete días, en el caso de bienes y servicios, se tiene siete días desde que termine el estado de emergencia para pedir la ampliación de plazo. Este documento, esta solicitud de ampliación de plazo, la respuesta que va a dar la entidad a esta ampliación de plazo, son documentos que van a tener que integrarse en el expediente de contratación. Finalmente, para llegar a la recepción, a la conformidad y pago, en el mejor de los casos, son documentos que integran el expediente de contratación de manera integral. Entonces, no podría decirte si uno es más importante o menos importante. En su conjunto, todo es importante porque el proceso de contratación es secuencial. Todo lo que se genera en un primer momento va a ser, va a sumar o nos va a llevar a un resultado. Y este resultado final, que es la ejecución misma del contrato, evidentemente, se ha venido desarrollando como consecuencia de actos que van sumando para alcanzar un resultado eficiente. Bajo estas condiciones, teniendo en cuenta de que no olvidemos el espíritu de nuestra norma de contrataciones actualmente, que es la gestión por resultados, efectivamente, sí, porque tampoco hay que pecar de excesivos, o sea, la formalidad no puede ir sobre la forma. Sin embargo, sin embargo, la importancia de cautelar y de custodiar y de mantener completo un expediente es sumamente indispensable porque de esa manera, señores, podemos respaldar y justificar lo que cada uno de nosotros estamos haciendo como entidad, bien, estoy hablando desde el punto de vista de entidad, y sobre todo sustentar en qué estamos gastando el dinero de cada uno de todos los peruanos. Dicho esto, señores, doy por concluida el webinar del día de hoy agradeciendo, como siempre, la participación de todos ustedes, invitándolos a mantenerse siempre conectados y seguir los diversos eventos de capacitación que la Subdirección de Desarrollo de Capacidades está promoviendo, como lo dije al inicio, en aras de buscar el fortalecimiento de capacidades de cada uno de nosotros. Muchas gracias, hasta otra oportunidad. Gracias.